¿Qué hay que hacer para ser un profesor significativo en la vida de los alumnos? ¿Hasta qué punto, cuando desarrollamos proyectos en el cole, estamos trabajando o estás haciendo lo que te gusta? Puede ser que si estás trabajando, seas un funcionario y si trabajas y haces lo que te gusta, serás un maestro. Si eres un maestro y estás dedicado 24 horas a tu profesión, que tienes la suerte de hacer lo que te gusta, pues bueno, yo creo que todo fluye, porque no estás pensando en que ya llega la hora de irse, o no estás pensando en que mañana hay excursión, o tienes ganas de compartir lo que haces, que por eso estamos aquí en las jornadas. Entonces yo, resumiendo, lo consideraría el ser maestro como una forma de ser y estar en el mundo con todo lo que eso implica. Sí, sí. Muchas gracias. Pero, desde que te conozco, sí que sigo la trayectoria, y hoy te he conocido por el tono de voz más que nada. De informática, sois el número uno. De educación física, también. Sois escuela promotora. Y ahora estáis en muchos sitios más que yo desconoceré seguramente. Bueno, yo creo que eso es, bueno, no sé cuál es que quería preguntar. Que te llega el tiempo para todo, bueno, que le echas mucho entusiasmo, que disfrutas trabajando, es lo que veo yo. Claro, pero es que el tiempo es el que hay, son 24 horas, no hay más. Entonces, bueno, en el colegio lo que intentamos es, pues, organizarnos bien y rentabilizar lo que hacemos y aprovechar. Eso en el colegio es porque somos pocos, somos un colegio pequeño, estamos cuatro maestros. Entonces, por organizarnos es fácil. No lo mismo que en un colegio, un instituto, de un trabajo de 50 o de 60 profesores, que ahora decidí, en fin. Entonces, por las particularidades que tiene el colegio. Pero también hay que buscarlo, porque muchas veces decimos, bueno, es que hemos tenido suerte, hemos coincidido en el colegio, compañeros. Pero no, la suerte también hay que buscarla. Porque también hay muchos colegios por ahí pequeños, pues que igual no funcionan como nosotros funcionamos. Entonces, sí que apostamos por una educación de calidad, pues, de los niños. El primer objetivo, el objetivo que tengo en el colegio es que los niños sean felices. Y entonces, siendo felices, van contentos al colegio, aprenden, pues ese es el objetivo. Y así está puesto nuestro proyecto educativo. Entonces, todo lo que hacemos, bueno, pues así vamos a seguir formándonos. Y por la de las TIC, bueno, pues ahí vamos, pues queremos compartir lo que hacemos. Porque sería una lástima que todo lo que se hace en el colegio se quede en un cajón. Cuando nosotros queremos compartir, pues nada a pie, pues fíjate, estamos en redes sociales, en la página web que tenemos, de compartirlo todo. Luego, cuando te llegan los, pues no sé, la recompensa de que la gente valora el trabajo que hacemos, pues eso te anima más a ir compartiendo. Los compañeros que llegan al colegio, cuando ven la dinámica que hay, pues también suman. Pues si llega un core en el que todo el mundo se escaquea, pues tú te escaqueas. Si llega un core en el que la gente funciona, pues también la gente suma. Entonces, bueno, es verdad que estamos en un montón de proyectos sobre el papel, pero para nosotros es solo uno. Sería el proyecto de convivencia. Nuestro objetivo es que los niños sean felices. Claro que la convivencia es un saco muy grande, ¿no? Porque hay la actividad de la naturaleza, que lo vinculamos más a mi especialidad que a la educación física. Pues estar dentro de convivencia, cuidamos el entorno. Estamos trabajando en el desarrollo de habilidades sociales, pues también dentro de convivencia. Colaboramos con Amnistía Internacional, con Greenpeace, somos Escuela UNESCO, Escuela UNICEF. Pero eso no implica más trabajo, sino rentabilizar lo que hacemos. Si hacemos un festival, el festival que hacemos de invierno, de teatro, pues aprovechamos los recursos que tenemos, pues la gente dona una cantidad simbólica, ¿no? Por eso lo destinamos a UNICEF, pues somos Escuela Amiga de UNICEF. Tenemos que hacer una carrera en educación física. Pues colaboramos con Seis de Chile y organizamos una carrera. Entonces eso nos da, como Escuela Promotora de Salud, pues no hacemos nada específico para Escuela Promotora de Salud, sino que lo que hacemos en el cole, le ponemos el título de Escuela Promotora de Salud. Entonces tampoco hacemos... Bueno, sí que hacemos cosas. Pero... Todo lo que hacéis es de promoción de salud. Sí. Sí, porque hasta dónde... Es el lugar para la vida, sí. Exacto. Dónde ponemos límites, ¿no? De lo que es salud, lo que no. Podemos considerarlo opuesto a lo que estamos haciendo también, salud. Nosotros definimos la salud, y ahora lo define también la Ley de Salud Pública, como una manera de vivir solidaria, autónoma y profundamente alegre, que es lo que estás diciendo tú, que estás educando a los niños para ser felices. Por eso, entonces, escondimos mucho, porque ahora hay una jornada de salud. Bueno, pues estamos contando experiencias de salud, pero ahora, cuando estamos con el programa de medio ambiente, contamos lo mismo que vamos a contar. Claro. Pero en otro... Es que el medio ambiente también influye muchísimo en la salud. Es un determinante importantísimo. Por eso. Bueno, muchas gracias. Pues nada, seguiremos contando contigo. Muchas gracias. Gracias.